Bueno, muy buenos días con todos. Continuando con las exposiciones que se están realizando semanalmente, nos toca el día de hoy a Vicente, a Vili y a mí, realizarles la exposición respecto a la aplicación de la decisión 608 en el desarrollo de investigaciones por denuncia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. Empecemos con unos antecedentes para saber de dónde viene la norma. Entonces, tenemos que el 26 de mayo de 1969 en Cartagena de Indias, Colombia, se firma el Acuerdo de Cartagena, el cual es un acuerdo de integración subregional y ahí se conforma lo que fue conocido durante bastante tiempo como el Pacto Andino. Hay otros que lo llamaban también el Grupo Andino. Este Acuerdo de Cartagena tiene varias reformas, entre ellas el Protocolo Modificatorio de Trujillo en 1996, donde ya oficialmente se crea la Comunidad Andina y se establece el Sistema Andino de Integración. Se transforma la Junta del Acuerdo de Cartagena en Secretaría General de la Comunidad Andina y se amplía la competencia normativa al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. ¿Qué nos dice, pues, del Acuerdo de Cartagena? Establece la necesidad de generar un marco regulatorio regional en cuanto al derecho de la competencia se refiere. Estamos hablando de 1969 y ya se ha hablado de competencia a nivel andino. El artículo 93 antes del artículo 95 señala, me voy a permitir leerles porque es muy interesante, antes del 31 de diciembre de 1971, la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la subregión, tales como dumping, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias, primas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien. Es así que de 1971 a 1987 se emite la decisión número 45, en que entre sus principales puntos se crea para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena y es la primera norma comunitaria sobre competencia a nivel regional. Regulaba tanto las prácticas restrictivas de la libre competencia como el dumping y los subsidios estatales. Las principales falencias fue que era una normativa general y conceptual, no establecía eficazmente los procedimientos para su aplicación y no introdujo sanciones para quienes cometían las prácticas anticompetitivas. Luego vino de 1987 a 1991 la decisión 230, que estableció el requisito de que el país miembro debía demostrar que la práctica restrictiva de la competencia afectaba a su mercado y que existía un perjuicio grave o por lo menos la amenaza del mismo. Se creó un procedimiento para la denuncia del país miembro y de la investigación. Luego de esa, de 1991 a 2005, vino la decisión 285. Se incorporan los elementos del anterior 230 en relación a la causalidad ante las prácticas anticompetitivas y la afectación en él o los mercados comunitarios. Se reguló de forma muy completa el procedimiento de investigación por parte de la Junta, actualmente la Secretaría General. Se definió claramente que se entendía por actuaciones paralelas o prácticas concertadas y los casos de abuso de posición de dominio en el mercado. Esta fue muy criticada porque se señalaba por parte de algunos juristas que el objetivo era proteger la producción nacional y que carecía de un mecanismo sancionador. Se señaló también que esta fue de aplicación escasa, en realidad casi nula. En el 2005 viene ya la decisión 608 que es la que está actualmente en vigencia. Esta contiene varias reformas de innovaciones sobre la decisión 285. Como vemos, todas han ido tomando lo mejor de la anterior hasta llegar al actual 608. Aparte de esto, existe la decisión 616 que es la que aplica la decisión 608 como normativa interna de Ecuador y Bolivia, países que no tenían normativa de competencia en la comunidad andina a ese tiempo. Aplicada en el Ecuador como normativa interna de competencia hasta octubre de 2011 cuando entra en vigencia nuestra LORCPM. Pero entendamos un poquito más de la decisión 608. Entonces, ya hemos hablado de la antigüedad y los antecedentes. Ahora hablemos de la aplicabilidad. ¿Qué tan fácil o cómo podríamos nosotros aplicarla? Es pertinente iniciar señalando que el derecho comunitario de hoy no se encuentra dividido en tres niveles normativos. Las normas primarias u originarias, es decir, las que crean y dan la base del funcionamiento de la CAN. En segundo lugar, están las normas secundarias o derivadas que nacen de la actividad legislativa propia de la comunidad. Y en tercer lugar, se encuentran las normas de tercer nivel que son las resoluciones de la Secretaría General. Las decisiones comunitarias andenas son normas derivadas, es decir, que se encuentran como normas secundarias, que tienen dos características. La primera es la aplicación inmediata, es decir, son vinculantes desde su publicación, vinculantes para los países firmantes del Acuerdo de Cartagena. Y tienen efecto directo, es decir, se aplican sin la necesidad de expedición de normas de derecho interno en cada uno de los países. ¿Cuál es su objeto? El artículo 2 señala que la decisión tiene como objetivo la protección y promoción de la libre competencia en el ámbito de la comunidad andina, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores. Se planteó la necesidad de una normativa aplicable en el ámbito regional, cuando las normativas nacionales ya no tienen jurisdicción o presentan limitaciones. Por eso es el acuerdo subregional, para protegernos también como régimen. Sobre las conductas restrictivas de la libre competencia, nos señalan conductas respecto a acuerdos. Y son acuerdos, todo contrato, convenio, arreglo, combinación, decisión, recomendación, concertación y otros efectos equivalentes. Toda confluencia de voluntades manifiesta en cualquier forma posible e inequívoca todo pacto verbal o escrito. ¿Qué realizan obviamente los agentes económicos o las entidades que agrupan? Mediante el cual varios operadores económicos se comprometen en una conducta que tiene por finalidad o efecto restringir la competencia. Así tenemos el artículo 7, que nos señala se presume que constituyen conductas restrictivas de la libre competencia entre otros. Esto es muy interesante porque señala se presumen y señala entre otros. Entonces, lo que está a continuación no es taxativo, quiere decir que pueden haber algunas más a consideración de la autoridad. Y igual lo que se presume nos hace ver que no necesariamente son conductas per se, sino que pueden estar también a la regla de la razón, que tiene que también ser interpretada por la autoridad, que es la Secretaría General. Entonces, las que señala es fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización, restringir la oferta o demanda de bienes o servicios, repartir el mercado de bienes o servicios, impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado y establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas. Existe una exclusión, que son los acuerdos intergubernamentales de carácter multilateral. En este caso, la prueba se basa principalmente en indicios y presunciones. Poca probabilidad de que un carter deje por escrito sus acuerdos, eso ya lo hemos visto a veces. Alta probabilidad de limitar cualquier prueba de comportamiento y se podrán considerar actas de directorios, actas de asamblea de socios, actas de juntas de accionistas, informes, correspondencias o documentos entre las empresas, testimonio de funcionarios de las empresas involucradas, etcétera. Muchas cosas más que se nos podría ocurrir buscar para comprobar. Respecto al paralelismo, es considerado como un indicio fuerte y no es suficiente para probar una práctica restrictiva. Ya con el tema de abuso de posición dominante, viene Vicente. Buenos días con todos. Quizás alguna pregunta hasta el momento. No, sí, varias preguntas. Franklin, cuéntanos. Gracias. Una pregunta más que nada me expecte una duda. Si bien es cierto, tanto nuestra ley económica como la decisión que acaban ustedes de hacer determina o certifica a las preguntas que se dan consideradas como contrario a la autoridad de competencia, pero adicionalmente, aparte del catálogo de conductas, adiciona la frase y la otra de las que ustedes decían que no se puede perjudicar la autoridad de competencia. Lo que no es que esta frase da libertad para la libre interpretación y que se puede llegar a la autoridad de conductas, tomando en cuenta que la constitución dice que los elementos del tipo administrativo penal tienen que ser específicos y concretos. Entonces, dejamos a que la justicia de independencia o el jurado o el tribunal determine o compete el tipo administrativo estaríamos dejando de lado la posibilidad de que solamente la ley sea la que y estaremos dejando la previsión para que comprenda la ley. Sí, yo creo que conforme a tu pregunta creo que estaríamos mezclando dos cosas. Primero, lo que es nuestro régimen normativo nacional que ya viene a ser la LORC-PM que nosotros tenemos plenamente definido y no nos da mucho a interpretación respecto a que podrían existir más. La normativa supranacional que si bien fue aplicada a nivel nacional hasta el 2011 ya no lo es. Eso quiere decir que solo a nivel internacional podría darse ese tipo de interpretaciones no por parte de nuestras autoridades administrativas sino ya simplemente por la Secretaría General y como bien se explicaba se ha dejado a propósito así abierto se ha tomado mucho los parámetros conforme a lo que fue desarrollado el derecho comunitario europeo y ellos tienen una normativa muy parecida donde se deja abierto a interpretación el tema de los acuerdos porque ahí no puede ser totalmente taxativo decir solo aquí están sino que puede irse descubriendo otro tipo de cosas que ya tiene que ser valorado por la autoridad y por eso tenemos que en algunos casos va a ser per se y en otros casos sí tendrá que aplicarse la regla de la razón. Entonces como normativa nacional nosotros estamos plenamente enmarcados en nuestra cancha a nivel internacional ya es un tema que se define de diferente forma. Pero eso justamente está también el tema de la valoración que tiene que ser la autoridad se deja abierto también pero nuestras conductas por ejemplo en las que se enmarca la intendencia son plenamente determinadas. Correcto. Cuando tú pones la denuncia por ejemplo tienes que catalogarla en alguna de las que está señalada por la ley. Solo como un par de comentarios adicionales y lo que mencionó Franklin en realidad esta edición 608 es extremadamente abierta no es tan detallada como podría ser nuestra ley orgánica y las demás leyes nacionales entonces sí da lugar a muchísima interpretación por parte de la CAN ahora la razón de esto de lo que entiendo y bueno no soy abogado pero los abogados podrán corregirme el objetivo de estas leyes que ya las catalogan como modernas es justamente dejar abierta la posibilidad que puedan haber nuevas infracciones conductas anticompetitivas en este caso que afecten a la competencia y que no se las haya conocido por alguna razón hasta el momento si no está en la ley no puedes decir que no estés afectando a la competencia y básicamente no ser sancionado entonces entiendo y si no me equivoco me corrigen los abogados pero todas las leyes ahora tienen esta posibilidad de que hayan nuevas conductas que uno no las haya conocido pero que puedan ser sancionadas de sí mismo y ahí sí nuevamente entra totalmente el criterio de la autoridad que esté investigando pero bueno yo les voy a hablar un poco más acerca del abuso de posición dominante muy similar también a todas las normativas de competencia se sabe que tener posición de dominio por sí mismo no es una infracción lo que sí se sanciona es el uso abusivo de esta posición dominante de los primeros problemas que ya encontramos en esta normativa 608 o la dificultad de la amplitud de la normativa es que justamente esta es una normativa regional y no local si bien incluso muchos podrían haber creído alguna vez que aquí en Ecuador por ejemplo la 608 dejó de ser válida o dejó de estar vigente cuando ingresó o cuando se emitió la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado pues no es cierto este es un alcance a las competencias nacionales que tienen los países luego hablamos un poquito más de allá un poquito más abajo al respecto pero las complicaciones que tiene en un estudio de deposición de dominio es determinar el mercado relevante solo en nuestro territorio nacional ya se observa que hay una gran cantidad de parámetros para definir mercados de producto mercados geográficos imaginen lo mismo a escala regional como se calcula no sé sustitutos de cualquier empresa que esté en Ecuador con las demás que están en la región donde supuestamente se está llevando la conducta donde supuestamente hay afectación entonces el estudio o la determinación del mercado relevante es uno de los factores críticos que luego vamos a ver quizás es condicionamiento para que no hayan tantos precedentes a nivel regional bueno siguiendo ya en detalle el artículo 8 de la decisión 608 señala nuevamente que se presumen constituir conductas de abuso de deposición de dominio las siguientes la fijación de precios predatorios la fijación imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva de bienes o servicios la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que por su naturaleza o arreglo al uso comercial no guarden relación con el objeto de tales contratos la adopción de condiciones desiguales con relación a terceros contratantes de situación análoga en el caso de prestaciones u operaciones equivalentes colocándolos en desventaja competitiva y la negativa bueno no y la negativa injustificada a satisfacer demandas de compra o adquisición o a aceptar ofertas de venta o prestación de productos o servicios la incitación a terceros a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios a impedir su prestación o adquisición o a no vender materias primas o insumos o prestar servicios y finalmente aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica en este caso a diferencia del artículo 7 que hablaba de los acuerdos y continuando con la pregunta de Franklin básicamente en este literal G podría incluirse cualquier conducta que a uno no se le haya ocurrido señalar hasta antes entonces esta es la parte potestativa donde la autoridad va a poder va a poder no sé va a hacer un análisis más profundo de cualquier nuevo posible infracción que se le ocurra a un operador económico y que la autoridad tenga la competencia para sancionarlo y bueno finalmente el artículo 9 habla de justamente la necesidad de que tenga que ver el abuso de la posición de dominio entonces se entenderá que uno más agentes económicos tienen posición de dominio en el mercado relevante cuando tengan la posibilidad de restringir afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado sin que los demás agentes económicos competidores o no potenciales o reales o los consumidores puedan en ese momento o en un futuro inmediato contrarrestar dicha posibilidad es decir el concepto es exactamente el mismo que en todas las normativas de competencia básicamente el operador tiene que ser capaz de actuar con independencia de los demás y en base a eso incurrir en cualquiera de las infracciones que ya señalamos antes vamos a ir atando un poco ahora el tema del procedimiento que se utiliza en la 608 bueno nuestra presentación en realidad va a basarse un poco más en temas de denuncia pero igual hay como iniciarlo también de oficio a solicitud de autoridades nacionales competentes a solicitud de organismos nacionales de integración de los países miembros a solicitud de las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a solicitud de organizaciones de consumidores y a solicitud de otras entidades cuando existan indicios de que estos han realizado conductas que pudieran restringir de manera indebida la competencia en el mercado básicamente de oficio a solicitud o por denuncia aquí la de 608 en realidad a las denuncias también las llama solicitudes básicamente una solicitud de investigación de un operador privado esa es la denuncia en todo caso como les dije todos lo consideran solicitudes esta tiene que ser presentada ante la Secretaría General de la CAN y ellos tienen 15 días para determinar si cumple con los requisitos que ya establecimos antes es decir si hay presunciones de una conducta presunciones de un abuso de posición de dominio o presunción de un acuerdo aquí va el tema que les mencioné antes cuál es el alcance de esta ley y cuándo aplica cuando no aplica son objeto de la presente decisión las conductas practicadas en el territorio de uno o más países miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más países miembros excepto cuando el origen y el efecto se produzcan en un único país claramente esto es confuso el objetivo es el siguiente si hay una conducta en un país tiene que haber efectos en uno o más países que no sean el mismo país es decir una conducta en Ecuador que afecte Colombia y Perú por ejemplo en el literal B se señala también por el otro lado el territorio de un país no miembro de la comunidad andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más países miembros entonces puede ser una conducta en Canadá y que esté afectando a Ecuador y Colombia el tema de lo que se entiende en general es que o haya conducta en dos países o haya afectación en dos o más países entonces los gráficos que les presentamos aquí es básicamente explicativo es aplicable la 608 si hay una conducta en un país pero que haya efectos en más de un país y que no sea el mismo necesariamente o al revés que haya efectos en varios países perdón que haya conductas en varios países y el efecto puede darse en un solo país esta es básicamente la diferencia fundamental con las leyes ecuatorianas nuestra jurisdicción con la con la Lord CPM es conductas de Ecuador y bueno efectos de Ecuador o conductas afuera con efectos de Ecuador pero de alguna manera no tenemos jurisdicción como autoridad nacional para sancionar conductas que estén en Perú y en Ecuador al mismo tiempo ahí es cuando cuando se aplica y por eso la vigencia todavía de la de la decisión 608 continuando un poco con la con la solicitud o con la denuncia la solicitud deberá incluir la siguiente información estos son datos un poco más jurídicos ya pero bueno datos y muy similar a la a la Lord CPM datos de identificación del solicitante domicilio nombres de teléfono y demás una descripción detallada de la conducta indicando el periodo aproximado de su duración y inminencia como podemos ver es básicamente la misma redacción en realidad de la Lord CPM relación de los involucrados con la conducta denunciada los datos de identificación de los involucrados que sean conocidos por el solicitante las características de los bienes o servicios objeto de la conducta denunciada así como de los bienes o servicios afectados y los elementos de prueba que razonablemente tenga a su alcance el solicitante se conocen de varias guías de aplicación que ha sacado la Secretaría General de la comunidad andina especialmente en el tema de acuerdos que mencionaba Ricardo antes si bien el literal F dice que se deben presentar los elementos de prueba que tengan a su alcance es bastante tajante la comunidad andina en pedir algo más allá que solo indicios o sea si bien se puede abrir una investigación con indicios de un acuerdo se necesita encontrar las pruebas en el caso nacional creo nuestra intendencia ya conoce lo difícil que es conseguir pruebas de un acuerdo a nivel regional es incluso más complicado puede ser uno de los motivos por los cuales pocos hasta ahora conozcamos de algún precedente en el tema de la comunidad andina y bueno una puntualización adicional es que ya no es posible hacer una solicitud de investigación a la CANSIS que han transcurrido más de tres años de haberse realizado la conducta es una prescripción bastante corta entendemos que la comunidad andina ahora se encuentra trabajando con todos sus miembros para ver si se amplía un poco más este tiempo porque bueno en realidad hasta no hay la lógica de la conducta versus efectos por ejemplo entonces darse cuenta de que hay una conducta puede ser algo que tome más de tres años por ejemplo para iniciar de oficio una investigación también hay potestades como que si la solicitud no está completa pues se puede pedir las declaraciones correspondientes y en todo caso cuando esté completa la solicitud la Secretaría General de la CANSIS deberá pronunciarse en 15 días hábiles al respecto del inicio de la investigación otra puntualización aquí ya vamos a ver de aquí y en adelante las demás fases son tiempos muy cortos los que tiene la CANSIS lo cual podría ser otra limitación para entender por qué no hay muchas investigaciones del respecto pero bueno luego de los 15 días la Secretaría General aperturará la investigación tiene que determinar cuál es la conducta objeto de la investigación tiene que identificar el plazo el plazo de las partes para presentar información y alegatos ya les voy a decir los plazos más adelante y se identificarán las autoridades nacionales competentes que cooperarán con la sustanciación de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 bueno más adelante hablaremos un poquito más de la participación de las de las autoridades nacionales luego de esto se notificará con la resolución motivada en el plazo de cinco días y se designarán a las autoridades nacionales de competencia para que realicen investigaciones pertinentes básicamente la CAN es el órgano que controla que dirige pero las autoridades nacionales de competencia son las que ejecutan para saber que ejecutar básicamente la CAN determina un plan de investigación y la autoridad nacional es la encargada de recabar la información y antes de perderles mucho hemos creído conveniente básicamente señalar cuáles son entonces las autoridades participantes primero la Secretaría General de la Comunidad Anglina su rol es la Dirección General del Procedimiento la que define el Plan de Investigación y ellas son o su Secretario General es el único que puede resolver sobre una investigación no las autoridades nacionales competentes también llamadas cooperantes entonces dependiendo de la investigación por ejemplo si hay efectos en Ecuador Colombia y Perú o si hay conductas en Ecuador Colombia y Perú se designarán a las autoridades de competencia de cada uno de estos países para que sean las encargadas de cooperar de recabar toda la información necesaria no hay ninguna potestad para la autoridad nacional de emitir criterios de aceptar o de negar pruebas o de desestimar alguna conducta simplemente es basarse en el plan de investigación para recabar lo que la Secretaría General ha pedido y finalmente un tercer actor es el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia es un comité que se crea para cada caso básicamente luego de la primera fase en la cual la Autoridad Nacional recaba información y todas las que están involucradas se pasa todo lo recabado a una siguiente fase en la cual este Comité Andino designado por que tiene un miembro de cada uno de los países que están involucrados donde básicamente ellos tomarán toda la información elaborarán un informe y una recomendación para la resolución de la CAN más allá la Secretaría General tiene facultades como las tendrían las autoridades nacionales puede exigir todo tipo de información siempre y cuando no se vulneren ningún tipo de derechos constitucionales en ninguno de los países puede hacer citaciones puede hacer interrogatorios puede hacer inspecciones puede basarse con autorizaciones judiciales si es del caso y lo que no dice la CAN básicamente la decisión 608 habla de que claro será la Secretaría General la que tiene estas facultades nunca dice cómo lo que sí se encuentra es que se señala que habrá la decisión podrá apoyarse en las legislaciones nacionales que estén involucradas entonces de alguna manera la CAN por ejemplo en una investigación que se realice aquí en Ecuador puede coger las facultades que tiene la LORC-PM para poder actuar entonces nuestra ley también aquí en Ecuador permite hacer allanamientos permite hacer inspecciones permite solicitar información a todos y en base a eso pues puede puede basarse la Secretaría General hay esos vacíos legales de procedimiento que no se conocen pero claro de qué manera la CAN le dispone a la Autoridad Nacional a llevar a cabo algo de qué manera es válida la información recabada en Ecuador cuando se lleva esa información a un ente que básicamente no tiene o sea tiene una jurisdicción regional pero no está en ningún país o sea ya en temas detallados incluso o sea una copia certificada de algo aquí en Ecuador cómo determinar si es o no válida en la investigación de la Secretaría General de la CAN muchísimas preguntas que se generan al respecto pero como se defiende la Secretaría General o lo que menciona es justamente pues el apoyo es de las autoridades nacionales si es válido en ese país nacional es válida entonces la información para la Secretaría General de la CAN bueno avanzando un poco más la investigación misma quedamos la última fase era presentar el plan de investigación en la cual se determina los roles y lo que debe recambar cada autoridad nacional y estas autoridades nacionales tienen 90 días para recabar la información estos 90 días son básicamente o entendibles como la etapa de investigación formal y la etapa aprobatoria al mismo tiempo nosotros en nuestra ley tenemos 180 días plazo postergables por 180 días más y luego otros 90 días de etapa aprobatoria 90 días término aquí la investigación en completo para recabar información durará solamente 90 días podrán imaginarse la dificultad además de coordinar interpaíses para llevar a cabo esta investigación pero bueno dentro de estos 90 días como en cualquier fase de investigación se puede presentar pruebas se puede presentar alegatos a favor o en contra se puede llamar a audiencias si es necesario puede decidirlo la Secretaría General de la CAN o puede solicitarlo cualquiera de los operadores involucrados y bueno pasados los 90 días existe una etapa de 45 días extras para que la Secretaría General analice la información que ha recibido y si es el caso y si considera pertinente pues pedir también más información otra vez a través de las de las autoridades nacionales cooperantes y finalmente hay 10 días para elaborar un informe de resultados de la investigación la cual pasa al comité que ya habíamos señalado antes que tiene un miembro de cada uno de los países involucrados para que el comité en base a ese informe y en base a la información que también se ha recabado también haga su propio pronunciamiento para decidir si es que o para más bien recomendar perdón si es que hay o no alguna alguna infracción o si se desestima el caso ya les doy a Ricardo para que continúe ya Vicente nos ha hablado del procedimiento hay ciertos detalles contenidos dentro del procedimiento que es muy interesante también revisarlos por ejemplo hay normativas respecto a cómo tiene que ser manejada la información tal como lo tenemos nosotros también entonces por ejemplo dice las partes pueden examinar el expediente siempre que la información no sea confidencial tanto en las oficinas de la autoridad nacional como en la de la Secretaría General aquí tuvimos una experiencia un poco interesante con un caso que ya hemos solventado con la CAM el hecho de cómo manejamos la información si la manejamos en físico o la manejamos en digital entonces ahí tuvimos que jugar bastante con los temas digitales y el tema de compartición de la información de esa forma las autoridades nacionales pueden intercambiar información a través de la Secretaría General es decir nosotros no podemos no pudimos o no debemos tener contacto de forma directa por ejemplo con la autoridad nacional de Perú o de Colombia sino que todo es a través de la CA a través de la Secretaría la Secretaría General de autoridades nacionales competentes según corresponda otorgarán tratamiento de confidencialidad a la información que por su naturaleza deba ser calificada siempre que la parte lo solicite y lo justifique adecuadamente la parte deberá remitir un resumen no confidencial ahí también tuvimos algo interesante que no sabíamos si es que declarábamos nosotros o declaraba la Secretaría a la final la declaramos nosotros porque todavía estaba dentro de nuestra actuación como autoridad nacional la autoridad nacional otorga la confidencialidad al amparo de su legislación nacional respecto de los compromisos entonces la ley también la 608 también considera compromisos de cese y pone las siguientes situaciones el agente económico reclamado puede presentar un compromiso voluntario de cese de la conducta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de inicio de la investigación vemos que son periodos cortos como ya lo señaló Vicente la Secretaría General deberá convocar al comité para que analice el compromiso presentado y emita sus recomendaciones dentro de los siguientes 10 días hábiles luego de lo anterior la Secretaría General emitirá resolución motivada aceptando o desestimando el compromiso si se acepta se da por concluida la investigación sin establecer medidas caso contrario la investigación continúa la resolución deberá contener un resumen de los compromisos contraídos los plazos y demás condiciones acordadas de aceptarse el compromiso la Secretaría General requerirá las partes comprometidas de información trimestral relativa al cumplimiento en caso de incumplimiento se reiniciará la investigación y se aplicará medidas cautelares aquí es tajante la decisión señala y se aplicarán medidas cautelares no se deja a libre atribución de la autoridad de las medidas cautelares en cualquier momento del trámite o de la investigación la parte solicitante podrá solicitar el establecimiento de medidas cautelares la Secretaría General puede exigir una caución o contra cautela o garantía para su otorgamiento a quien está solicitando la imposición de la medida se debe demostrar interés legítimo y la inminencia de daño o de un perjuicio irreparable o de difícil reparación la Secretaría General puede aplicarlas de oficio previo a opinión motivada de la autoridad nacional y estas pueden consistir entre otras en la supervisión provisional de la conducta presuntamente restrictiva aquí tenemos también el entre otras nos deja nuevamente abierto a qué es lo que se podría poner como medida cautelar de las medidas correctivas y o sanzonatorias tenemos si se constata una infracción la Secretaría General puede disponer el césing inmediato de la conducta y de ameritarse aplicar medidas correctivas y o sancionatorias aquí sí tenemos esa facultad otorgada a la autoridad de ameritarse aplicar si no simplemente podría ordenar el cese inmediato de la conducta las medidas correctivas pueden consistir entre otras en el cese de la práctica de un de la práctica en un plazo determinado la imposición de condiciones u obligaciones determinadas o multas tenemos nuevamente el y otras que nos deja abierto que se puedan imponer otro tipo de medidas correctivas para la graduación de las medidas sancionatorias se considerará la gravedad de los hechos el beneficio obtenido la conducta procesal de las partes el nivel de los daños causados a la libre competencia en el ámbito de la comunidad andina la dimensión del mercado afectado la cuota de mercado de la empresa el efecto restrictivo la duración de la restricción y la reiteración en la realización de las conductas si la resolución establece multas se deberá indicar el monto la forma la oportunidad y lugar de pago la multa será de un máximo de 10% del valor de los ingresos totales brutos del infractor correspondiente al año anterior a la fecha del pronunciamiento definitivo sobre la ejecución de las medidas el artículo 35 nos señala que las medidas cautelares o definitivas previstas en la presente decisión serán de responsabilidad de los gobiernos de los países miembros en donde tengan las empresas objeto de la medida su principal centro de negocios en la subregión o donde se sucedan los efectos de las prácticas denunciadas conforme a su norma nacional el país miembro ejecutor comunicará a la Secretaría General y por su intermedio a los demás países miembros y a todos los particulares que fuesen parte del procedimiento la ejecución de las medidas dispuestas en el marco de la presente decisión respecto a la aplicación actual nuevamente viene Vicente muchas gracias bueno bueno para ir terminando y Ricardo ya les fue comentando brevemente la aplicación de las 608 es probablemente escasa desde el 2005 está vigente esta ley o esta decisión y existe un solo caso que ingresó a finales del año pasado antes de eso había un precedente de un caso una especie de denuncia pero tenía que ver más con la aplicación misma de las 608 más que con alguna conducta anticompetitiva entonces justamente hay que preguntarnos por qué solo hay o ha habido un caso hasta ahora lo que se observa o estas son puntualizaciones nuestras muy personales existe en general un desconocimiento regional de la materia de competencia eso ya lo sabemos en Ecuador pues aquí hasta nos clausuran porque al parecer somos inútiles no se sabe de la materia de competencia Ecuador y Bolivia especialmente son tan nuevas las leyes que no que claro la diferencia Estados Unidos que tiene más de 100 años pues no no tienen idea de lo que es ser uno anticompetitivo no tienen idea de lo que puede ser infracciones y si eso pasa a nivel local imaginen lo que puede pasar conocer la existencia de una una reglamentación una normativa que sancione conductas interregional o internacionales pues es poco probable ¿no? esto junto con una posible falta de la claridad especialmente la procedimental o sea si ni siquiera sabemos que existe una normativa que sancione conductas entre países tampoco sabemos quién o cómo se puede llevar a cabo una investigación si no dice la 608 cómo se lleva a cabo una investigación con una claridad en los procedimientos como si hay aquí aquí tenemos un reglamento para la aplicación ellos no lo tienen aquí tenemos incluso instructivos allá tampoco hay y pues justamente es probable o se entiende hay muchas críticas jurídicas digamos así de que no de que no se entiende cómo exactamente aplicar hay una decisión que señala que es una conducta no dice cómo cuándo dónde sólo sólo se señala básicamente el alcance y esto pues justamente nos pasó a nosotros no podemos entrar en detalles de la denuncia como tal pero sí es de conocimiento público que entró una denuncia de las operadoras telefónicas de Perú y más que telefónicas de las operadoras que llevan servicios de datos de internet en Perú y Colombia y le denuncian a CNT de que no les está permitiendo el paso de información entre los países en principio se aplica la posibilidad de que claro es una conducta local en el Ecuador CNT no está dejando pasar los datos de un país a otro eso dice la denuncia no nosotros y se están afectando los países en Perú y Colombia porque tienen que encontrar medios alternativos que posiblemente sean más costosos para pasar datos de un país a otro entró la denuncia y claro mientras transcurrían mientras se resolvió el inicio de la investigación transcurrían me parece que son diez días para que se elabore el plan de investigación la cantidad de llamadas entre las autoridades nacionales a ver qué se hace cómo se hace quién investiga quién no muestra claramente que no hay una un procedimiento claro ya en detalle de cómo cómo solentar las preguntas quién recaba la información cómo se la hace cómo se las mando lo que ya mencionaba Ricardo antes esto claro se inicia el plan de investigación o se ejecuta el plan de investigación y hay 90 días para no sólo darse cuenta qué recabar y cómo recabar sino claro quién quién lo hace quién conversa con quién como mencionaba Ricardo la Secretaría General fue la que nos la que nos dio los básicamente esto esto y esto y esto es lo que hay que buscar no sabíamos si los colombianos los peruanos estaban haciendo lo mismo en realidad no tenemos por qué saberlo pero una cooperación entre países era importante pero tenía que darse a través de la Secretaría General de la CAN topando el tercer punto las actuaciones de oficio no ha habido ninguna investigación iniciada de oficio pues justamente se requiere que las autoridades nacionales cooperen entre ellas se requiere que las autoridades nacionales antes de cooperar entre ellas tengan que tener probablemente estudios de mercado que no sólo se centren en analizar afectación nacional no sé si o sea no se sabe hay muchas críticas al respecto de si las autoridades nacionales en realidad piensan en analizar incluso si hay o no efectos o si hay o no conductas que se dan también en otros países además del Ecuador eso y después tener que trabajar entre las autoridades para tratar de armar un caso ustedes saben los temas nuevamente de confidencialidad la dificultad de compartir información entre países como para armar un caso fuerte para presentar la solicitud a la Secretaría General a que lo resuelva y por otro lado las denuncias o las solicitudes de investigación por privados también implican un análisis bien pesado especialmente lo que hablábamos del mercado relevante por ejemplo saber o sea llegar con indicios fuertes de que hay una afectación regional y es un trabajo gigantesco quizás no es de interés de una empresa entrar en semejante procedimiento prefiera evitar el problema y no darse por afectado de alguna manera entonces nuestros cuatro puntos que probablemente impliquen las razones de por qué no ha habido mucha aplicación de esta decisión por más que esté vigente y lo que nos permite de alguna manera concluir o recomendar que es evidentemente necesario un incremento en la difusión de la 608 como normativa regional y como ya sabíamos no hay necesariamente el conocimiento de que la decisión 608 sigue vigente empezando por ahí no se diga de los alcances que tiene esta decisión la falta de claridad procedimental tiene que ser o podría ser quizás solucionada de alguna manera generar precedentes evidentemente pasa con el tiempo cuando vayan habiendo casos de investigación resoluciones y ahí se podrá ir entendiendo cómo funciona pero si no quizás existe la posibilidad de generar reglamentos instructivos al respecto aunque se entiende de la dificultad que esto implica no tiene que haber países miembros dedicados a trabajar a nivel regional y bueno no sé cada cuánto se reúnen los países miembros pero sabemos que es en realidad un tema largo y bueno puede ser que demore en darse nuevamente se recomienda trabajar en equipo las autoridades nacionales competentes pueden estar dejando de lado posibles investigaciones o posibles conductas que tengan alcance regional y no se estén dando cuenta la cooperación entre estos países es importante para saber velar porque igual nuestra autoridad nacional de competencia necesita velar prevenir acciones anticompetitivas pero es probable que estas estén viniendo de afuera también entonces si nos afecta el no investigar o el no hacer estudios al respecto de conductas regionales y bueno mencionando un poco de manera reiterativa la falta de difusión en el otro sentido no somos la ley orgánica no suplanta a la decisión 608 sino que necesariamente son normativas que aplican dependiendo del caso entonces la necesidad de que las posibles partes involucradas públicas o privadas sepan al respecto de la existencia de estas 608 y la diferencia que tiene con la ley orgánica pues muy importante también bueno eso es todo de nuestra parte no sé si alguna pregunta del público aquí nada una pregunta Sebastián bueno una respuesta exacta no existe porque son tiempos tan tanto más cortos y lo que sí podemos mencionar es que como mencionó Ricardo en sus antecedentes es una ley que es una normativa que se ha ido construyendo en el paso de los años desde los 70 hasta acá y en realidad cada vez que hay un nuevo acuerdo una nueva decisión sí incluye o se han tomado en cuenta errores que hayan identificado antes entonces probablemente ahora que ya empieza a haber un poco de presentes por lo menos con investigación probablemente los países miembros se van dando cuenta de la poca duración de estas fases y probablemente y sabemos que están trabajando ya en nuevas en nuevas recomendaciones para ver si se han pillado un poco la decisión lo mismo va a pasar con nuestra ley nuestra ley orgánica es bastante reciente desde 2011 bueno tiene fases que ya básicamente se ha basado en normativas de otros países pero igual igual no por decir hay errores pero puede ser que hayan observaciones a la ley y también se están trabajando a nivel local y justamente esa es la parte de la legislación ninguna ley se ha quedado para durar para toda la vida entonces siempre se van adaptando De pura curiosidad ahora que existen empresas multinacionales muy muy grandes ¿qué sucede cuando o saben qué autoridad de control e investigación se encarga No te escucho muy bien puedes acercarte Ahí decía que ahora porque existen estas multinacionales tan grandes ¿qué autoridad de control e investigación se encargaría cuando la conducta se aplica a países no miembros de la comunidad andina? Y la 608 igual te dice si es que hay conductas en países no miembros que afecten a la comunidad andina a dos o más de sus países si afecta a un solo país nuestra ley orgánica me parece que lo sanciona o sea tenemos la jurisdicción que es en los primeros cinco artículos de nuestra ley los primeros o básicamente cualquier conducta de una empresa extranjera o extranjera que afecta al Ecuador también es sancionable por nosotros y en efecto ha habido por lo menos que yo conozca una investigación de parte de nuestra intendencia que incluyó a un operador de los Estados Unidos que estaba afectando una especie de dumping digámoslo así en la competencia ecuatoriana Tienes también el artículo 5 que te señala claramente en el literal que te dice o sea que se pueden dar estas prácticas en el territorio de un país no miembro de la comunidad andina y cuyos defectos reales se produzcan en dos o más países miembros Hubo una una solicitud que se presentó ante la comunidad andina muy interesante que englobaba el hecho de unos acuerdos que se desarrollaron en Ecuador Colombia Perú y Bolivia y que se remontaba a una empresa en los Estados Unidos lamentablemente la comunidad andina no dio paso a esta solicitud porque estaba prescrita estaba ya presentada luego de los tres años hubiera sido muy interesante también conocer como si hubiera resuelto hubiera sido el primer antecedente que teníamos de aplicación del literal B del artículo 5 entonces todo está todo está fijado todo está considerado el problema está en que no no se la ha utilizado entonces no tenemos antecedentes para dar respuestas de cómo haríamos en los diferentes casos aún tenemos la teoría y el papel ahí puesto nos falta ver cómo cómo se desarrolla Sebas solo para aumentar un poquito la respuesta de Vicente si a veces simplemente está en la visión del del legislador el poner los plazos depende desde qué óptica está viendo las cosas a veces lo que procuran es la celeridad otros que procuran es que sea debidamente fundamentado el procedimiento y por eso le dan un poco más de tiempo eso sí ya es cuestión de lo que los legisladores están viendo en ese momento sí eso sería todo gracias gracias aplausos gracias gracias